Me enamore de la persona ideal, pero no ves, se tuvo que ir Ay es el dolor que desgarró toda mi alma y corazón Para vivir de los recuerdos de ese amor Cuando agarrados de la mano en el parque nos besamos Y las lágrimas caían en los pétalos de rosas Y tristemente me dijiste así Me tengo que ir y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas, de mi pecho y de mi alma Algún día volveré a estar aquí Me tengo que ir Así es la vida y tiene desilusión Seña de amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Llegó otro amor de mi persona ideal Pero el primer se tuvo que ir Ay es el dolor que había en su vientre Un niño estaba presente Y en sus cartas me decía Que alguien perdería la vida Y tristemente me escribió así Me tengo que ir Y no es por mí, contigo está mi corazón Todo el amor de mis entrañas De mi cuerpo y de mi alma Todo el fruto de este amor te queda aquí Me tengo que ir Se tiene amor y hay esperanza Cuando se quiere con el alma Al prójimo que Dios te puso allí Allí ¡Suscríbete al canal! Me tengo que ir Y no es por mí Contigo está mi corazón Si te quiero con el alma Me tengo que ir Porque tienen que separar Contigo está mi corazón El amor de mis entrañas Me tengo que ir Contigo está mi corazón Me entregué en cuerpo y alma Me tengo que ir Ya no estarás más en mi vida Contigo está mi corazón Triste el adiós, triste tu partida Me tengo que ir Me tengo que ir Contigo está mi corazón Y te amaré toda la vida Me tengo que ir Es la verdad y una pasión Cuando se entregue el corazón Me tengo que ir